Estaba muy ansioso de venir esta noche porque te estaba esperando, nomás para verte. Acuérdate que tiene novio. Oye, me quedé esperando tu veredicto aquella vez, nada más fue... No, es que como todo fue perfecto, pues ¿qué te decía? Siento que Caktimi y Cuba se van a juntar. Oye, pero yo quiero saber qué opino tu novio con el comentario aquí, mi compañero. ¿Qué es? ¿A lo tuyo? ¿A lo tuyo? No, mi novio fue súper tranquilo, me dijo ella. Oye, amor, tú eres hermosa, ¿qué te van a decir? O sea, no esperes menos. Inteligente el vaso. Ese es el precio que se paga de tener una novio. Oye, ¿y viste a tu compañera del duelo en la televisión? Sí, la verdad, canta muy bello, muy, 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 muy bello. Y bueno, aquí cada cual tiene su autenticidad, como digo yo. Cada cual tiene su manera de llegarle al público, de llegarle a los jueces. Y pues esta noche que gane la mejor. ¡Guau! Pues adelante. Va a estar bueno, va a estar bueno.